Cortolima y la alcaldía de Santa Isabel están tras la huella de un puma que fue avistado en zona rural de este municipio. Allí estuvieron funcionarios dejando claro que la prioridad es la protección de la vida y el hábitat natural de la fauna silvestre. Por estas montañas dicen los campesinos de la vereda Guaymaral y alrededores del municipio de Santa Isabel ronda un puma. Felino que en menos de dos semanas ha atacado reses pequeñas, como en el ato de Olmedo Barbosa. Los afectados aseguran entre ellos que de no darse la captura del individuo habría que cazarlo, acción que se rechaza desde Cortolima. Por eso se inició con un trabajo de capacitación para que se conozca realmente los mitos y verdades del puma. ¿Qué es si este animal atacará manos a personas? Bueno, realmente nosotros no somos parte de su cadena alimenticia ni normalmente no se presentan ataques a seres humanos. ¿Qué hago si nos encontramos el puma? Pues la idea es que realmente no es transitar en horas de la noche, como lo explicamos en otros predios, es básicamente las personas que tienen ganado y sobre todo el ganado que es joven aún. Hay que tratar de tenerlo encerrado después de las 5 de la tarde. ¿Hay que tener precauciones durante el día, sí o no? Yo tendría mayor precaución sobre todo con niños, o sea, con los menores de edad en ese caso, que siempre estén acompañados. Las escuelas también hicieron parte de la capacitación, pues ellos se convertirán en multiplicadores del mensaje de conservación y del cuidado que se debe tener con la especie. Es el segundo felino más grande en las Américas. Cortolima junto con la Administración Municipal de Santa Isabel, presidentes de Junta y Comunidad en General, crearon una red de comunicaciones para atender una nueva aparición del felino.